El presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, presentó este martes ante la Asamblea Nacional el informe anual que constata el desplome de la economía sufrida por la represión de la dictadura en 2018. Durante una breve presentación, Reyes oficializó por primera vez el decrecimiento económico, pero no se refirió a las proyecciones para el año vigente. El informe detalla que después de crecer entre el 4.6 y 4.8% en el cuatrienio anterior, el PIB decreció en 2018 en menos 3.8%, mientras el sistema financiero nicaragüense continúa sufriendo la fuga de depósitos a causa de la crisis política. La subsecretaria de Estado para el hemisferio occidental de los Estados Unidos, Kimberly Brain, advirtió en su cuenta de Twitter que las palabras y los acuerdos suscritos por el régimen de Daniel Ortega no representan nada si no hay acciones concretas. Brain afirmó que Estados Unidos hará responsable a Ortega del incumplimiento de esos acuerdos suscritos con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Por otra parte, la dictadura afirma estar abierta a retomar las negociaciones que den salida a la crisis política. Sin embargo, no han suspendido el estado de excepción de facto y se niega a aceptar la agenda de democratización del país. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, aprobó este martes una resolución que reconoce a Gustavo Tarre Briseño como representante de Venezuela ante la OEA. Briseño fue nombrado por el presidente encargado, Juan Guaidó. La resolución que desacredita a la delegación del régimen de Nicolás Maduro ante esa organización fue aprobada con 18 votos a favor, 9 en contra, 6 abstenciones y 1 ausente. Tarre Briseño ocupará el cargo hasta que se celebren nuevas elecciones y el nombramiento de un gobierno democráticamente electo, según la resolución. Un vocero del presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele, revelaron que el nuevo jefe de estado no invitará a su toma de posesión a los mandatarios de Nicaragua, Venezuela y Honduras. Según el secretario general del partido de Bukele, el nuevo gobierno salvadoreño formará parte de un grupo de países democráticos, dando así un giro importante en su política exterior y sus relaciones con gobiernos como el de Daniel Ortega. Antes de ganar las elecciones, Bukele ha sido un fuerte crítico de Ortega y del presidente de Honduras, Orlando Hernández, a los que ha tildado de dictadores desde su cuenta de Twitter. El Comité Internacional de la Cruz Roja ha logrado conciliar una lista de 232 presos políticos, entre los listados de la Alianza Cívica y el gobierno. El proceso de liberación de este primer grupo de reos de conciencia puede iniciar cuanto antes, pero depende de que la dictadura Ortega Murillo lo autorice. Hay una segunda lista de 53 personas a quienes el régimen les atribuye delitos comunes. Sin embargo, los 53 están en la lista de presos políticos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por otro lado, la Alianza Cívica mantiene una lista de 200 personas que fueron capturadas en el contexto de las protestas, pero que el gobierno sostiene que no están en las cárceles. Y por lo tanto, hay que investigar si están ocultos en la cárcel, desaparecidos o en el exilio.